Oigan, y les platicamos al inicio del programa, si ustedes estuvieron en el huracán, digamos, o tienen algún familiar cercano que haya vivido esta o alguna otra tragedia, hay que poner mucha atención porque este tipo de sucesos pueden generar estrés postraumático y no es para menos, ¿se imaginan el terror que vivieron nuestros prendiditos de Acapulco? Por cierto, les quiero mandar un fuerte abrazo y allá nos escuchan en el 96.1 FM que hicimos un esfuerzo espectacular, todo el equipo de Radio Fórmula para seguir transmitiendo y hay que aprender también a identificarlo y saber cómo tratarlo y por eso les tengo a un picudazo él es psicoterapeuta con cuatro doctorados, coach y conferencista internacional, mi queridísimo Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, súper bien, qué gusto estar contigo mi queridísimo Pey y muchísimas gracias por abrir este espacio porque todo mundo está hablando de daños materiales, del impacto que ha tenido en muchas áreas de la parte económica algunos están peleando por la parte política, pero pocas personas y prácticamente no he escuchado a ningún medio que ponga atención en la salud emocional, mil gracias por ser tan humano y preocuparse por las personas por su salud emocional, ¿cómo impacta esto en cada uno de nosotros? A ver, este estrés postraumático, mi querido Carlos, para todos nuestros hermanos que nos están escuchando en Acapulco a nosotros nos pasó también con el terremoto, es decir, tenemos nosotros esta conciencia de lo que puede ser un desastre natural y las consecuencias psicológicas yo me acuerdo que me quedé varios días traumados, yo me acuerdo en el temblor del 2017, yo me quedé sin casa entonces imagínate nada más justamente este trauma que están experimentando tantos de nuestros hermanos que nos están escuchando ya en Acapulco y que por supuesto les mandamos mucha fuerza y un abrazo muy fuerte Exacto, cada persona lo vamos a vivir y vamos a enfrentar cada situación de forma diferente pero hay un principio de vida, la ley de física causa y efecto, a cada acción una reacción si tú te das un golpe, por supuesto que cada persona lo va a tener consecuencias diferentes y es inevitable que un suceso de tal magnitud pueda tener trascendencia en la vida emocional de cada persona por supuesto que los síntomas y las consecuencias van a cambiar en cada persona en función de su experiencia de vida como que eventos emocionalmente significativos ya les han marcado pero a todos nos va a impactar de diferente forma pero lamentablemente en algún grado, en alguna población va a tener síntomas que van a trascender es decir, que pueden generar un trastorno por estrés postraumático y ahí es cuando ya aparece... A ver, que nos lleva a un estado terrible de ansiedad, de depresión, incluso abuso de muchas sustancias y estoy hablando de alcohol, estoy hablando de drogas, de muchas cosas que son este placebo que realmente no nos permite ver qué subyace después de esta punta del iceberg que estamos viendo Totalmente de acuerdo contigo, así hay personas que ya cuando hay un evento que es sumamente doloroso y traumático entonces empiezan a utilizar diferentes válvulas de escape pero los síntomas que una persona va a experimentar, por ejemplo, es insomnio, dificultades para conciliar el sueño ansiedad, un nerviosismo, todo el tiempo, pensamientos intrusivos es decir, desde flashback, recuerdos muy vívidos, inclusive durante el sueño o personas que van a estar emocionalmente con angustia, con ansiedad entonces vamos viendo cómo va impactando su vida, inclusive en su estilo de vida dejan de hacer cosas que antes les gustaba y les causaba placer tienen conductas evitativas, evitan personas, lugares que les recuerden ese episodio doloroso y traumático pero ojo mi querido Pei, no solamente esto puede afectar a aquellas personas que lo presenciaron o lo vivieron en persona, sino inclusive aquellas personas que tienen una sobreexposición a esta información aquellas personas que quizás están en su casa pero viendo video tras video tras video tras video esas imágenes pueden llegar a generar un impacto emocional y en su salud emocional A ver, ¿cómo lo tenemos que trabajar, Miguel Carlos? porque estamos inundados de estas imágenes, como bien decías independientemente si lo están politizando, si lo están, digamos, dando como a nivel informativo ¿qué podemos hacer nosotros, digamos, para poder procesar esta información? y sobre todo, la gente que está en Acapulco que nos está escuchando yo diría tres aspectos, es difícil a veces poder prevenir un trastorno por estrés postraumático pero si todos vamos fortaleciendo, así como no podemos evitar que nos dé gripa o no podemos evitar la exposición a ciertos virus o bacterias pero si tenemos una salud física equilibrada, eso nos va a dar un sistema inmunológico fortalecido de igual forma, nuestra salud emocional se puede fortalecer cuando tenemos hábitos sanos como es la meditación, el hacer ejercicio de forma cotidiana porque esto se vuelve una válvula de escape, nuestra alimentación, el descanso, una red de apoyo sana ok, eso puede prevenir, fortalecer para que podamos enfrentar un evento así de doloroso pero aquellas personas que ya lo están viviendo, que ya están ahí por supuesto que tienen que resolver muchísimos temas pero es muy importante la red de apoyo se ha comprobado que aquellas personas que tienen personas que los confortan emocionalmente que los acompañan, que pueden verbalizar sus emociones compartir aquellas cosas que fueron viviendo y que aparte pueden resignificar con esperanza, con ilusión rodearse de gente positiva, entusiasta, feliz escuchar podcast, programas de radio escuchar música alegre tener una filosofía de vida positiva pero cuando lo vemos, Carlos, en la realidad digamos, partiendo de esta experiencia que te contaba que yo también me había quedado sin casa en un desastre natural como lo fue el terremoto ¿qué pasa para todas aquellas personas que nos están escuchando y que piensan que el futuro es verdaderamente desolador cuando perdiste tu casa, cuando perdiste tal vez a seres queridos y que incluso estás viviendo esta tragedia día con día ¿cómo mentalizarte y cómo cambiarte el chip para no tornarte hacia lo negativo y cómo transformarlo en algo positivo? lo primero es no evadir nuestras emociones tenemos que abrazar nuestras emociones reconocer nuestras emociones es sumamente normal, humano, natural que después de un evento así doloroso que te preguntes ¿por qué yo? ¿por qué me pasó a mí? sí, pero debo de abrazar la tristeza y entonces el poder entender que se vale estar triste se vale estar enojado porque ¿a quién nos gusta que nos quite nuestra casa? se valen esas emociones, aceptarlas, abrazarlas pero no quedarnos ahí, solamente verbalizarlas, compartirlas pero también empezar a elevar nuestro pensamiento en terapia racional emotiva, por ejemplo le damos un significado bueno, sí sucedió esto, pero afortunadamente tengo vida sí sucedió esto, pero afortunadamente voy a ver el otro lado de la moneda mi familia está bien ok, perdí algo material, pero lo puedo reponer porque estoy saludable, fuerte, tengo aún trabajo entonces es muy importante empezar a nosotros cambiar nuestra sintonía de pensamientos no permitirnos pensamientos de desánimo, de desolación inevitable que a momentos lleguen pero también voy a empezar a renovar esos pensamientos con una actitud positiva a ver, Carlos, muy importante también saber qué pasa con los niños que vivieron este desastre muchas gracias por preocuparte por los niños porque ellos son, sin lugar a dudas, una población más vulnerable no tienen tantas herramientas emocionales y lamentablemente algunos de ellos ya han vivido a temprana experiencias dolorosas y traumáticas como el bullying en escuela familias desintegradas donde inclusive puede haber drogoadicciones, drogodependencias golpes, tal vez maltrato físico entonces cada niño lo va a experimentar de forma diferente en función de su genética de su experiencia de vida temprana pero es muy importante que a los niños los arropemos emocionalmente que los hagamos sentir seguros que están acompañados el poderles transmitir palabras de ánimo, de ilusión el hacerles sentir que ellos están bien que todo va a estar bien que sus familias van a estar bien es muy importante que ellos construyan redes de apoyo a través del juego los niños van a poder sacar muchas de sus emociones y es totalmente válido que a través de terapias como el dibujo escribir cartas, el cantar poder sacar lo mejor de esta experiencia a ver, ¿qué terapia sería la ideal para toda la gente? no importando si sean niños, adolescentes o adultos que vivieron esta experiencia la terapia cognitivo-conductual desde la segunda guerra mundial se han hecho muchísimos experimentos sabemos por personas que regresaban de la guerra que los tratamientos que trabajan las emociones y además podemos cambiar comportamientos conducta es la terapia cognitivo-conductual y ahí tenemos muchas herramientas en la terapia para que ellos puedan resignificar y trabajar con esos recuerdos que son dolorosos y traumáticos también en algunos casos es necesaria la medicación asistida por un médico, un especialista, un psiquiatra en este caso y algunos tratamientos farmacológicos como antidepresivos, ansiolíticos han probado un gran beneficio para aliviar los síntomas y a través de la terapia poder sanar esas emociones oye, rápidamente antes de irnos Citlaly de Acapulco nos cuenta nosotros perdimos nuestra casa y no sé cómo ayudar a mi esposo porque está muy espantado diario tiene pesadillas sobre lo que vivimos por supuesto, es muy importante fuerte abrazo a ti Citlaly y por supuesto a toda la familia gracias Citlaly nos duele, es muy triste lo que tú estás viviendo al igual que tu familia y muchos mexicanos y quiero que sepas Citlaly que no estás sola que nosotros verdaderamente desde este cabina con Pei Garza tiene una profunda preocupación por ti, por toda la comunidad entonces les mandamos nuestro abrazo, nuestra empatía y sabe que hay mucha gente que está haciendo oraciones que está mandando ayuda, que se preocupa por ti entonces sabe que tienes una red de apoyo en el amor que tu esposo no está solo abrázalo con mucho cariño dale pensamientos de ánimo, de ilusión que mañana será otro día me encanta esa canción de Shakira después de la tormenta siempre sale el sol entonces recordemos que hay ilusión que hay esperanza que tenemos vida para seguir adelante y busquemos esa red de apoyo donde podamos verbalizar nuestras emociones donde podamos ser arropados emocionalmente y con ese mensaje mi querido Carlos nos vamos y tengo muchas más preguntas que no alcanzo a leer al aire pero por favor que te busquen en tus redes sociales para toda la ayuda psicológica aquí estoy para servirles en arroba psicología ccm en facebook, twitter, youtube, instagram estoy para servirles gracias mi querido Carlos por estar con nosotros